Y fue justo en esa época que la actriz conoció al político tlaxcalteca Mariano González, quien de inmediato quedó impresionado con la personalidad y belleza de la actriz y decidió conquistarla. Y entonces me presentó al ahora diputado y que fue candidato a gobernador por el estado de Tlaxcala. Y me casé como al año con él también, me casé bien. Ilda Aguirre había logrado reencauzar su carrera y volvía a encontrar el amor. Todo parecía un sueño que sorpresivamente se convirtió en una gran pesadilla. El pibimos debajo del tráiler, ¿me entiendes? Se le rompe este hueso como en tres, hace cuenta, y por la cara se le cae así. Entonces, cuando sale del hospital, sale con la cara un poquito hinchada, pero no sale mal, no sale mal. Un año sin salir de mi casa, el accidente provocó tu divorcio. Creo que él, de verme la cara así... Qué esposo tan malo nos resultó, ¿verdad? Ya que Bancarín Aguirre ya no era bonita, le chingaron a su madre y le dio sus pataditas. Yo recuerdo algunas conversaciones con Mariana de cómo está mi comadre, pues que no era fácil ir a verla, etcétera, o cómo estaba, ¿no? Estando tan lastimada, y operación tras operación y todo, pues, ¿cómo? Y viniendo a México cada rato. Fue muy difícil para ir a asimilar lo que te estaba pasando. Pues yo creo que sí. ¿Lo hablaron? No. ¿Nunca lo hablaste? ¿Nunca hablaron? ¿Cómo vamos a superar esta situación? ¿Nos está pasando esto? Finalmente eran pareja. Pues sí, pero no se puede. Él también muy ocupado con su carrera política. Este Mariano González es un zorro. Y desde Chivaco, fíjense, en aquellos tiempos donde Emilio Sánchez Piedras como gobernador, este cabrón se llevó a su hija, a Betty Sánchez Santiago. A los tres meses que ya obtuvo lo que quería, la Secretaría de Finanzas, la mandó a volar a los tres meses. Lo de Emilio, con tal de lograr conflictos en el gobierno, tuvo que aguantarse. Todo el estado estaba identificado. Y teníamos carreteras que eran modelo. Aquí traían a los secretarios de Centroamérica y Centroamérica. Había la red de carreteras de Tlaxcala. Se creó el hospital del Issste, el hospital del INSS. Y sobre todo se logró algo que fue lo más importante que sus ansiosos. restituir el tejido social y que existiera en su escala nuevamente autoridad política. No un gobernador, no. Alguien que tuviera una autoridad política. Y este cabrón no contento se quedó seis años más de Secretario de Finanzas. ¡Seis! Imagínense la cantidad de barro que logró amasar con sus pinches tranzas el cabrón. Todo el dinero del pueblo. Entonces hemos visto que, pues, a lo mejor existe la posibilidad, la estamos ponderando, la estamos atrasando, y hasta que no tengamos ya algo firme y algo sólido, pues entonces ya no conocen. ¿Qué corriente sí quedó? No, bueno. No tiene caso. ¿Está hablando de Rubén Flores? Ya, porque estaría... Rubén es uno de... Rubén es amigo mío desde hace 35 años. Rubén Flores es un tipo de mala muerte. Se vende al mejor postor, además de antecedentes, de robo de autos. Y se va por donde más le conviene al cabrón para seguir recibiendo lana. Lana. Ja, 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 ja. Este cabrón no tuvo la gentileza de apuera de ser el apuero de los puristas. Solo como las chachas. Bueno, acabando la elección te desapareciste mucho tiempo. La pregunta es por qué... Bueno, no se escuchó mucho de Mariano Tlaxcala. Hubo grupos políticos se sintieron abandonados o excluidos estando de tu proyecto. ¿Cuál fue la razón? Lo que pasa es que por una estrategia también era conveniente que yo no entorpeciera yo la marcha del Estado. Para mí, ante todo, está el Estado. Entonces yo no iba ni a hacer marchas, ni a... Siempre lo manifesté terminando el proceso judicial cuando el tribunal del Poder Judicial del Poder Judicial determinara en ese momento y me ha asombrado. Y enfrentó las traiciones de su partido. Todos contra Mariano. Ya nadie lo quería. La principal, Beatriz Paredes. Yo me había enfrentado al gobierno federal, me había enfrentado al gobierno del Estado, me enfrenté a las traiciones de la clase política de mi partido y también me enfrenté a la cerrazón del Tribunal Electoral del Poder Judicial de ni siquiera entrar al fondo del asunto. Yo no. Ante eso ya se acabó. ¡Horror! Y siguiendo las trampas y mañas de Mariano González que todo el pueblo lo sepa. Lorena Guellar con ella compitió para candidato a gobernador. Ella también compitió. Pero a este cabrón le jugó chueco. Escúchame. Dos distinguidos periodistas. Una dama y un caballero. Estoy convencida al igual que todos los tlaxcatecas que hemos sido víctimas de un proceso irregular y manipulado donde imperó la ilegalidad y la falta de transparencia. No ha sido una costenda limpia ni mucho menos imparcial. Las evidencias son manifiestas. Ya no se puede engañar a la gente. Bueno, finalmente ¿qué opinión te merece estos dos días? Yo soy respetuoso, ¿no? Yo hasta ahorita he dejado que el gobierno del Estado realice su función y la calificación no la doy yo porque yo soy un ciudadano más tlaxcateca. La calificación se la va a dar vinculación de la nube. Pero soy hasta antes. No, no, no. Además yo soy diputado del Congreso de la Unión o no. Soy diputado federal. Entonces tenemos totalmente diferentes responsabilidades de un diputado local que un diputado federal. ¿Lo ven? Que el muero es diputado federal y no sabe nada de lo local. Este cabrón es partidario de la impunidad. ¿O no? Se me hace que no quiere quedar mal con Ortiz porque será. Mañitas. ¿Es bueno? ¿Fue bueno el gobierno de Héctor Ortiz? Yo no lo canso. ¿Malo? No lo canso. Más o menos. No lo canso. Por cierto, Mariano ya ofreció el gabinete siete o ocho veces. Imagínense nada más. Este cabrón nos quiere gobernar y quiere imponerse. ¿Sabes qué, Mariano? Todo el pueblo te va a torcer. Ya verás. Con sus dinosaurios quiero otra vez gobernar. ¡Ya sáquenlo de aquí! ¡Muy, Mariano! ¡Ya está requemado! ¡Ya sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Ese digo todo! ¡Muy, Mariano! ¡Que no queremos dinosaurios! ¡Dinosaurios! Tlaxcala estaba de bote en bote la gente llora de indignación Mariano en mil tranzas junto a sus rudos quiere ser gobernador Todo Tlaxcala ya está cansado de puras tranzas y corrupción Mariano piensa que él es muy padrote su gente cree que es chingo las tranzas Mariano el pueblo está enchilado y luge como un león la gente se ha cansado de tanta corrupción y con votos a Mariano va a madrear grita todo el pueblo sin cesar ahí te va la burraca rana métale un candado cállale en la boca que sea de un lado parece un cabrón yo ya no te creo ni con acarreados a mí no me engañas eres un ladrón ese pinche mono ya nos hizo daño con sus dinosaurios sáquenlo de aquí pero que sea pronto yo ya no te aguanto entras que a la estopa sácalo de aquí ya está muy de rigor ya está bruto 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 Mariano no estás tranzas ya Mariano ya está requemado hasta se siente el pelo ese minitón Mariano Mel